Buenos días, portavoz. En primer lugar, le quería preguntar por esa información que publicamos esta mañana en la cadena SER, que asegura que la pareja de la presidenta trató de desgrabarse gastos de las vacaciones que pasó con la presidenta madrileña durante el verano de 2021 en Grecia y Croacia. Me gustaría saber si la presidenta tenía conocimiento que esos gastos los estaba pagando una sociedad a nombre de su pareja. Mire, yo le digo una cosa muy clara. Todos los gastos que realiza la presidenta de la Comunidad de Maris en sus viajes de carácter personal los paga ella, no viaja en Falcon como viajan otras personas, no disfruta de estancias en residencias pagadas por todos los contribuyentes, como se hace el presidente del gobierno cuando disfruta de las distintas residencias oficiales que tiene a su servicio durante el verano y durante otras festividades y, por tanto, la presidenta se paga absolutamente todos los viajes que realiza, todas las cuestiones que son de índole personal. No, el tipo es un prenda, vamos, sí. Le pondré presunto para que no se nos cree y él es un presunto sinvergüenza, quiero decir, y además chusco y poco sofisticado. Y bueno, yo creo que uno no es responsable de lo que hace alguien que todavía no es tu pareja, pero sí es responsable de vivir con alguien que tiene este tipo de actitudes y que tiene un código moral como este, teniendo en cuenta que eres además una autoridad pública, que tienes que tener una vida ejemplar. Una de sus funciones es llamar, incentivar, en que la gente pague los impuestos que tenga que pagar y resulta que está conviviendo con alguien que ha hecho esto, insisto, no es responsable de lo que hizo en su momento porque creo que fue novio posterior, pero, pero, bueno, me da lo mismo, pero sí lo es en cuanto, y desde luego cuando decidió darle protección desde la sede de la comunidad, con las actividades de Miguel Ángel Rodríguez, más aquello de que Hacienda le debía dinero, etc., etc., creo que entonces estás asumiendo la defensa de un personaje. Aquí la pregunta, lógicamente, cuando entramos en la esfera personal de alguien, es preguntarse por qué alguien que no es el propio interesado, que no es el contribuyente y que no es la Administración porque conoce información que es de carácter privado. Cuando uno se deduce gasto de un sasofón o gasto de un role o de un viaje, pues es evidente que sabe perfectamente que lo que está haciendo no es correcto. Y luego, por otra parte, yo creo que también es muy importante de qué manera y en qué medida la señora Ayuso se ha beneficiado de esas cuestiones, de esas ventajas que ha tenido en relación con la vivienda o en relación con los gastos de determinados viajes o determinado turismo. ¿Cómo es posible que hoy la ministra Montero, que no debe saber la causa de la imputación del fiscal general del Estado, al fiscal general del Estado se le ha imputado por revelar datos que tan solo debería conocer el contribuyente y la propia Administración, y hoy la propia ministra Montero, y hemos visto que distintos medios de comunicación publican datos personales, datos que solo la Administración, que solo la Fiscalía, que solo la agencia tributaria, que solo la Administración y el contribuyente deberían conocer? Yo creo que es muy evidente, creo que la situación es insostenible para la señora Ayuso y lo importante aquí y lo significativo es que el señor Feijó no le pida la dimisión a la señora Ayuso, todo lo contrario, que parezca asustado con la señora Ayuso, ya le pasó al señor Casado, probablemente solo disuade de ser mucho más contundente con la señora Ayuso, pero hoy por hoy el silencio del señor Feijó es atronador y por tanto que todo el Partido Popular tenga que estar defendiendo a una persona que ha reconocido, que ha declarado haber cometido unos delitos y que se ponga a una organización como el Partido Popular al servicio de la señora Ayuso, pues a mí me parece un auténtico despropósito. ¡Gracias! ¡Gracias!